www.rcpc.co, visión noticiosa y la reflexión del día Muy buenos días amigos oyentes, bienvenidos a la reflexión del día de hoy, viernes 8 de abril Seguimos con nuestro ejercicio y propuesta de interpretación, aclaro siempre de entrada Esto no es la interpretación que ustedes tienen que seguir porque esta es la única que existe Y porque lo diga yo, no, 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 esto es un ejercicio para comprender o para entrar en la onda de que podemos interpretar Todos podemos interpretar, ¿por qué digo esto? Porque nos enseñaron a que no podemos interpretar porque nosotros no somos teólogos Porque nosotros no sabemos de hermenéutica, porque nosotros no somos inspirados, no tenemos al Espíritu Santo Bueno, todo eso que han sacado excusas porque uno, solo vino uno a hacer el papel de intérprete Y ese es el único que puede interpretar y nosotros decir, sí señor, así es No, aquí no, acá, acá, esto es un ejercicio que yo propongo para que usted cuando tome el documento bíblico Y otros documentos, porque no es el único, estoy haciendo un ejercicio en el documento bíblico Pero hay apócrifos, hay libros, hay documentos que usted lea e investigue, interprete ¿Se puede equivocar? Sí, porque es un ejercicio, pero lo va mejorando Bien, hoy propongo este que está aquí Esta cita es Mateo 9, de 2 al 7 Voy a leerla y después la comentamos Dice, y sucedió que le trajeron a Jesús un paralítico, una persona que no caminaba Tendido sobre una cama, y al ver Jesús, la fe de ellos, dijo al paralítico Te animo hijo, tus pecados te son perdonados Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, está blasfemando, este blasfema Conociendo a Jesús, los pensamientos de ellos, dijo ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Por qué? ¿Qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? ¿O decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados Entonces dice el paralítico Entonces le dijo al paralítico Levántate, toma tu cama y vete a tu casa Entonces él se levantó y se fue a su casa Este fue un evento bastante interesante Que nos puede hacer reflexionar muchas cosas Por eso me pareció interesante compartirlo con ustedes Para entender todo este diálogo Hay que saber un dato anterior El único que podía perdonar pecados era Dios El Dios de los judíos Y la única forma de perdonar pecados Era a través de los sacrificios y ofrendas en el altar Recuerden que ese es el tiempo en el templo de Salomón En el templo de Herodes En el que las personas que habían cometido un pecado Sobre la ley mosaica Pues llevaban una ofrenda, un holocausto Lo llevaban ante el sacerdote Hacían todo un rito, un sacrificio Y allí era Dios a través de ese sacrificio De esa ofrenda Que perdonaba el pecado Y ese era el modelo Entonces se entendía que una persona Estaba bajo la condición de parálisis Por pecador No solamente de él Sino de sus familiares Entonces cuando le llevan A este paralítico a Jesús Jesús dice una frase Coloco otra vez en pantalla Para que comprendamos este contexto Él le dijo Te animo hijo Tus pecados te son perdonados O sea dijo lo que no tenía que decir Porque para los que estaban allí Jesús no podía perdonar pecados Porque no era la forma No era la forma Ni era el que lo generaba El perdón de pecado Entonces Jesús sabiendo esto Porque ellos no se lo dijeron a Jesús Sino que Jesús sabía lo que se le venía Porque aquí dice ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Por qué están pensando? ¿Por qué están pensando? Él le dice ¿Qué es más fácil decir? ¿Qué me hubiese sido más fácil decir a mí? ¿Los pecados te son perdonados? ¿O decir levántate y anda? ¿Qué le hubiese resultado más fácil a Jesús decir? Para no meterse en problemas Pues levántate y anda Pero él no Él dijo Tus pecados te son perdonados Y cuando le dijo eso Nuevamente le dice Levántate Toma tu cama Toma tu cama Y vete a tu casa Entonces fíjese la mecánica Que Jesús enseñó Para la transformación Tus pecados te son perdonados Y levántate y anda Pero Él enseñó Lo que dice allí El hijo del hombre Tiene la potestad En la tierra Para perdonar pecados ¿Qué es el hijo del hombre? No es simplemente El Jesús Que dijo eso En aquella cita El hijo del hombre Como ya lo hemos explicado En citas anteriores Es el hombre Que está naciendo nuevamente El hijo que pare En una nueva condición El ser El hombre Y la mujer En ese sentido Se trata de que nosotros Aprendamos a perdonar Nuestros pecados A perdonar lo que ha sucedido En nuestro interno Primero a reconocer que hemos hecho Y a perdonarnos No a atacarnos No a sentirnos culpables No a sentirnos pecadores Porque eso es lo que quiere La organización religiosa Que te sientas pecador Para que vayas donde ella Como el único intermediario A resolver tu chicharrón Tu problema No Acá Jesús lo que dice es Reconoce tu error Perdona ese pecado Rectifica Cuando dice Levántate Y anda Camina nuevamente Luego de haber reconocido Y rectificado Entonces Eso rompió En ese momento Que sucedió Rompió con el esquema De cómo es que tú Te tienes Que Sacar de un pecado Simplemente ves a la iglesia La dependencia A su ofrenda En aquel momento Era una Una vaquita O cualquier cosa Quemada Y te era perdonado Ahora no Ahora tú vas a la iglesia Tú rezas Tú diezmas Y crees que con eso Dios te está perdonando Los pecados No señor Eso no funciona así Es que tú mismo Como dice aquí El hijo del hombre Tiene potestad en la tierra Para perdonar pecados El hombre que estás pariendo Que estás gestando Reconoce No te sientas culpable Entiende por qué Lo estás haciendo Levántate Y anda Deja de ser paralítico De ese pecado Deja de ser dependiente De ese error Y camina Entonces si se dan cuenta Lo que la ley eterna Busca en el hombre No es que se dé golpes De pecho Se sienta culpable Y tenga que buscar intermediarios Lo que le interesa A la ley eterna Es un corazón Arrepentido Transformado Rectificado Que levante Y siga para adelante Sigamos para adelante Miremos nuestros errores Corrijámoslo Y vamos para adelante Eso es el mensaje Que Jesús dejó cifrado Allí Como usted le quiera llamar Jesús Yeshua Como le quiera llamar Lo importante es el mensaje Esta ha sido la reflexión Del día para hoy Aquí En RCPC La radio Como debe ser A esta hora Escuchas por RCPC Visión Noticiosa La otra cara de las noticias